No lo ha hecho. Mi hija sigue teniendo el mismo carácter que cuando pequeña. Mi hija con cabeza destrozada. No, la verdad es que mi hermana y yo estamos con mis hijas. Cariño, estoy hablando de nuestras hijas. No sé por qué demonios he dicho eso, la verdad. Hola, señorita. Ay, chicos, en serio. No me lo esperaba. Está muy contenta, de verdad. Bueno, pues grito por la mujer más guapa e inteligente Una chica excelente Es una chica excelente Es una chica excelente Y siempre lo será Y siempre lo será Y siempre lo será Buen trabajo. Muchas gracias. Bueno, me tomo una copa y tengo que trabajar. ¿Clases? No, conferencias. Debería estar prohibido trabajar el día del cumpleaños. Tengo que mirar porque ahora estoy en el laboratorio haciendo las pruebas y empiezas a dar resultados. Ay, tu padre lleva un mes y medio metido en el laboratorio. Cada vez se parece más a una de tus cobayas. ¡Ey! No insultes a mis cobayas. Eres un payaso. Entonces se la vamos juntos mañana. Sí, confirmamos todo. Perfecto. Se lo diré también a todos. ¿Y yo? ¿Qué haces ahí? Son preciosas, ¿verdad? Las encontré el otro día revisando los álbumes y decidí colgarlas ahí. Mira que niñas tan guapas. Mamá, pero si yo parezco un niño con ese corte de pelo tan feo. Bueno, pero eso fue porque ese día se te había pegado un chicle en el pelo. Yo casi le doy una patente. No pongas esa cara, John. El pelo son clementes. El pelo crece. Pues sí. Mira, mira cómo ha crecido. Mira que el arco bonito lo tiene ahora. Papá, ¿me necesitas ayudar a esta cosita? Bueno, absolutamente. ¿Y tú cómo sabías que papá estaba haciendo un artículo para el science? Pues porque me llamó el otro día para hablar. ¿Debería llamarte más? O debería llamarte... ¿Qué es la trámica de la artículo de la universidad? ¿Qué es la trámica de la artículo de la universidad? ¿Qué es la trámica? Mamá, ¿de qué trata tu conferencia de este parque? Estuve aquí una hora y todavía no he escuchado. Pues mira, hablaré de los procesos mentales que estudiaste en la asociación y la... ¿Qué es el vino? ¿Cómo es la palabra? ¿Qué es el vino? 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 Estaba matándome por sacar el sobresaliente del derecho. No me hables así. Pues mamá, no me digas lo que tengo que hacer, ¿de verdad? Tengo 15 horas de interpretación a la semana. ¿Cuántos tienen tus alumnos? ¿12? No es lo mismo. Pues papá, pienso que si lo es, lo está pagando. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que mamá se ha quedado conmigo porque no me va después. No tendrías que discutir con ella el día de su cumpleaños. No sabes cómo me hablan. Deberías aprovechar esos pies en casa para dialogar con ella y calmar la situación. Ya. Tú también podrías hacer las cosas un poco más fáciles, ¿no? ¿Cómo? Pues no sé, no rinculizarte. Para tener un revés de expresión. Sí. Antes de los 50, espero. Bueno, tengo que ir. ¿Nos vemos mañana a la cena? Sí. Voy a despedirte de él. Ya, yo debería disfrutar. Venga, vamos. No sé, no me encuentro de cómo es. Es raro. ¿Qué tipo de cosas son las críticas? ¿Nombres? Palabras en una conversación. El otro día me ha dicho que me lo he dicho. El otro día me ha dicho que me lo he dicho. No supe dónde estaba hasta que por fin me dijo. Según el informe de su médico de cabecera, que es el que lo sintió en un noves sobre el pecho. No. ¿Y el crecimiento? ¿Si oleteo? ¿Color de cabeza? ¿Mareo? ¿Un álcool? ¿Así debe estar de depreso? ¿Sandre en la orina y en la sesión? ¿Es posible que esté depresiva? No. No. Estuve de restauración un año más por tiempo. No. Eso no es todo. ¿Y toma medicina para algo? No. ¿Alcohol? ¿O frecuencia? No. ¿Tengo un poco socialmente? ¿Debería una copa en la escena? Nada de lo que. Vale. ¿Ahora el día es su nombre y una dirección y yo creo que es 32 misiles en el orden? ¿Quién es? ¿Qué edad? 50 años. ¿Qué edad? 26 de mayo. ¿Dónde estamos? En la tercera planta de la universidad. ¿Puede leer la palabra agua?